El criterio de FM, la tribu y otros medios de comunicación como Rock and Pop, Metro y demás personajes que ocuparon el caudal de expresiones falaces, en algún momento adjudicaron que la justificación para difamarme era que no les caía bien y que yo era un garca. Esta justificación justificaba que ellos robaran mis cosas, garcaran al pueblo entero e instalaran la derecha. Mataran minas, encubriesen y tergiversasen roles sobre la responsabilidad en acciones que culminaron con el asesinato de diferentes mujeres, que además algunos de esos asesinatos fueron publicados por las propias revistas que generaron el esquema de poder argumental para que sucedan esos asesinatos. Sí, ya sé. En toda consideración dirán que estas expresiones son falaces o dudosas, como siempre. De falaces tienen poco y de dudosas tienen menos. No obstante, si existe una duda al respecto, como la censura previa y la difamación previa evitan cualquier revisión, dado que están ejercidas a través del hurto de evidencias, tergiversación de evidencias, eliminación de evidencias y hurto de obras, cotejar la situación que ellos mismos impiden y ellos mismos garantizan ejercer, está impedido por ellos mismos. Vale decir, el criterio de valor de las adjudicaciones temáticas que como programa ejercen el adóminen, en realidad son una proyección autoconfesiva de que no les molesta tener dentro de sus propios medios de comunicación y partidos a los responsables directos de garcar a medio mundo y un montón de cosas más, y que no solamente no les molesta sino que ellos se sumaron. Entonces, acá adopta otra situación la palabra garca. Garca soy yo porque pongo en evidencia que el negociado descomunal que ejercieron y que se quedaron ellos solos tenía como saldo un montón de víctimas, en muchos sentidos. Entre esas víctimas está la libertad de expresión, la democracia, los derechos, la igualdad y un montón de situaciones más. Pero además, pero además, los apellidos que utilizan como Ferrari debido a Damián Ferrari, la hermana de Damián Ferrari y todas esas cosas que hacen todo el tiempo, demuestran que cuando dicen que están en contra de trota, en realidad están negociando también con sectores ligados a, y así sucesivamente. Es decir, todo el mapa de argumentaciones empleados por todos estos medios de comunicación, ellos mismos los desestiman. Al respecto de que ese caudal de poder pueda ser ejercido en mi contra, y de hecho lo fue y lo es, y que tenga un marco de equilibrio planteable, donde se pueda señalar que existe una razón que no sea una razón de ambición económica y de ambición de poder, está descartado desde el vamos. Porque no ha habido nunca ningún ejercicio de poder donde se haya visto que yo haga un uso de abuso de fuerza o de poder hacia las personas que sí lo han hecho. Y cuando se me ve defenderme de las intentonas que ellos tienen, emplean ya de vuelta el código barra brava, cambian de lenguaje de vuelta y ya terminó la cultura otra vez. Después vuelven a cambiar el tema del lenguaje judicial, donde me tratan de violento por defenderme de acciones violentas. Ese juego perverso que tienen en la relación del lenguaje, es el que le garantizó el triunfo estructural a todas las derechas. Y como ellos mismos lo han reconocido, dado que basta escuchar los programas donde me roban las apropiaciones que hago sobre el cuerpo social y el cuerpo físico de las personas, donde el que no encaja es descartado y demás, ellos vuelven a cambiar de discurso para poder tener una doble moral hacia la conducta, hacia mí. Pero después vuelven de vuelta a hacer de cuenta que son de izquierdas y nunca realizar esa igualdad que tanto profesan y nunca cumplen. Definitivamente, definitivamente, eso es constituir el esquema político que necesita la derecha. A tal punto es así que terminan teniendo expresiones macristas todo el tiempo. Es muy gracioso. Pero todo el tiempo, no es una o dos. Todo el tiempo tienen expresiones macristas involuntarias, que es el peor tipo de expresión macrista que pueden tener. Porque siendo expresiones involuntarias, significa que se les salen de adentro. Lo cual es que define su personalidad ideológica real por fuera del protocolo de lo que deben decir para quedar bien. O sea, lo que les termina saliendo es que en realidad no son de izquierda.